Regresás al Dakar después de mucho tiempo ¿Qué es lo que te ha motivado justamente a estar de vuelta en la carrera? Bueno, la verdad que después del noveno puesto que logramos en el 2018 Siempre las ganas han estado Pero entre los temas de la empresa y por ahí temas familiares y económicos Por ahí ha costado volver Pero bueno, siempre están las ganas Y bueno, ahora un desafío un poco más grande Que es un país que no conozco Que nunca hemos estado, salvo la carrera de ahora de Jail Pero bueno, cuando estábamos en Sudamérica Los terrenos eran más conocidos Y eran un poco más fáciles, digamos así Ahora vamos a un país desconocido Cultura desconocida Terrenos desconocidos Yo creo que siempre lo que nos motiva es el desafío Y correr el Dakar tiene un significado especial Es la carrera más dura del mundo Entonces siempre ese gustito es diferente Comentabas recién el tema de ese impas que hiciste Se podría decir que sos un Dakariano de la primera hora Vos empezaste a correr en 2010 Hiciste varias participaciones Ese periodo de ausencia de la carrera ¿Lo notaste? ¿Lo sentiste particular? Más allá de todo lo que vos contabas El deseo que por diferentes motivos no se podía concretar Sí, se nota Se nota porque uno le pierde el training Al ritmo de la carrera A los tiempos A la velocidad Sobre todo Entonces eso se nota Siempre he estado como alternado Corriendo años sí, años no Pero bueno El ritmo al que se corre hoy Es casi un motocross te diría Porque he visto el ritmo de las carreras del mundial Y claro A ese ritmo O sea, es como un ritmo muy exigente Durante los 400-500 kilómetros del especial Yo creo que los Dakar de antes Por ahí como que te permitían ir un poquito más relajado Por momentos Acá no te permite relajarte ni un segundo Porque te quedas para atrás Claro Aparte vos tenés la particularidad De estar en un equipo de punta Con un auto muy bueno Y eso también creo que Que motiva y exige justamente A estar ahí Siendo tan veloz como el resto Yo creo que lo que más Lo más importante que tiene el equipo Y el auto es Primero el auto que ha ganado los últimos dos Dakar Y la confiabilidad Versus el resto Que vienen con los T1 más Y algunos autos como Audi Y ponerle que no ha corrigido ninguna carrera Más allá de las pruebas que pueden haber hecho Es un auto que el Mini Es un auto que está aprobado Y fundamentalmente Es confiable Te digo que en las cuatro carreras que hemos tenido No hemos roto nada Como que el equipo también tiene todo proyectado Y sabe lo que es Lo que se rompe Cuando hay que cambiarlo Y entonces antes de que se rompa Lo cambian El único punto flojo que tiene el auto Son los palieres traseros Y siempre llevamos uno Y en menos de 30 minutos se cambia Entonces Pero bueno Cuidándolo y cambiándolo cada tres días Te diría que Que no se rompen Vos llegaste creo que En el mejor momento de este Buggy Porque el Buggy tuvo Un periodo de desarrollo Que costó un poco Que el vehículo fuese competitivo Bueno después el X-Rai Como vos decías ya Lo logró hacer justamente Con la llegada del Dakar a Arabia Con las victorias de Sáenz y de Peter Hansel Y bueno Me imagino que eso Y teniendo en cuenta que Es muy posible que los autos nuevos Con nueva reglamentación La lógica indicaría que Tengan algún cierto tipo de inconveniente Porque tampoco llegan demasiado rodados Me imagino que te permiten a vos Tener expectativas de lograr un muy buen resultado Más allá del hecho de ser el mejor argentino tal vez De estar ahí peleando adelante Esa es la expectativa O sea la expectativa que damos Es tratar de estar entre los 10 primeros Y por ahí Si todo sale más o menos redondo Ver si nos podemos meter entre los 5 Eso ya sería un poco más Pero bueno Si vos mirás la lista de inscriptos Tenés 30 pilotos Que son todos buenos ¿Quiénes son para mí los intocables? O los que están un escalón Bastante más arriba Nasser, Sainz Peter Hansel Loeb Pero bueno Sainz y Peter Hansel Están en el equipo Audi Con los autos eléctricos Yo creo que Es el primer año Y se supone que deberían Tener algún inconveniente Nasser va con la Toyota nueva Y Loeb va con el auto nuevo Con la T1 más Y después Tenés otro pelotoncito De 5 o 6 pilotos Que también van fuerte Y después como que tenés El resto No sé 15 o 20 Que estamos ahí atrás Que esperando oportunidades Y tratando de mantener Un buen ritmo Pero bueno Viste como es el Dakar El Dakar es una carrera muy larga Donde tiene muchos ingredientes Donde Donde pasan muchas cosas Y bueno Creo que durante el año Nos hemos preparado para eso Igual va a ser una carrera larga Difícil De muchísima navegación Creo que el copiloto Va a ser un arma fundamental En esta carrera Seba Vos llegas A diferencia tal vez De otras competencias De otras ediciones del Dakar Llegas con mucho rodaje Sobre el vehículo O sea Rodaje En un entorno Totalmente diferente Al que podría ser De Sudamérica ¿Con qué te encontraste? Porque es un bug Y vos no habías manejado Este tipo de vehículo ¿Con qué te encontraste? Me encontré con un auto Totalmente diferente De manejar Con un auto Difícil de llevar Y acostumbrarse A los recorridos De suspensión Y a la rueda grande Difícil de acostumbrarse Y difícil de entenderlo ¿No? Pero cuando lo lográs entender Que casi Tuve como una evolución Un poquito más En la última carrera Decís La verdad que es increíble Pero Pero entender Que el auto puede más Y que los límites Están mucho más adelante De lo que uno conoce Y que muchas veces El limitante De la velocidad ¿Sabes cuál es? La vista Entonces decir Che ¿A cuánta velocidad? A lo que te dé la vista El auto va El auto es una Una tromba ¿Cómo va? Y perdona Y Y es increíble La verdad Lo que permite hacer el auto Hay que acostumbrarse a eso A que el auto permite Y que Y que el auto es confiable Y que le podés pegar Y que Y que para poder ir para adelante Hay que Hay que Hay que ir fuerte Hay que acelerar Hay que tomar riesgo Bueno Todo eso es lo que Hemos tratado De ir aprendiendo Y Y Bueno Eso es lo que Eso es lo que tratamos De ahora De poner Arriba la mesa En el próximo Dakar Por eso Por eso también Una preparación De 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 cuatro carreras Con viajes muy largos Viste No solamente El esfuerzo económico Sino El esfuerzo de tiempo Que te apete la familia Y bueno Y como decías vos recién O sea Estar en un equipo de punta También exige Estar a otro nivel Bueno Estamos tratando De ponernos a la altura De las circunstancias Seguro Que Que la última carrera Justamente De este cuarteto Que vos hiciste Haya sido justamente En Jaén En un territorio Donde va a correr El Dakar Y que vos Haces llegado A un buen nivel Ahí En ese mismo suelo Digamos A misma geografía Te motiva ¿No? Me imagino Totalmente La verdad que Me motiva muchísimo Me vine de Abu Dhabi Bastante amargado Porque el buggy En las dunas Como que me costó Mucho No 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 porque se entierra El buggy Sino porque Cuando tenés que partir De cero O sea En los lugares Donde estás muy trabado Que El auto Tiene que arrancar Como de cero Le cuesta Le cuesta bastante Entonces La verdad que Me vine medio amargado Pero nunca Nunca dudé De que la decisión Correcta había sido Contratar el buggy Y cuando fui a Jair La verdad que Me vine chocho Porque digo Bueno Si el Dakar Si esto es Una parte representativa De lo que es el Dakar Desierto abierto Piedra Caminos rápidos De muchas dunas Pero onduladas No cortadas La verdad que Me vine Y aparte Lo disfruté un montón La carrera de Jair Estuvo buenísimo ¿Cómo fue La convivencia Con Ronnie En estas competencias? Con Ronnie Es excelente Ronnie Es un buen tipo Es mi amigo A ver Con Ronnie Empezamos en el año 2009 Cuando fuimos La primera carrera Del campeonato argentino Cross country Que hizo Pablo Eli Fuimos Ronnie Edgardo Drift Lucho Álvarez Ahí empezamos El cross country Javier Pizolito Toda esa banda De los que arrancamos En el 2009 Para correr el Dakar En el 2010 Arrancamos en esa carrera De la cumbre Hace 12 años Claro Entonces Y a ver Ronnie es mendocino Y más allá De que no habíamos Nunca corrido juntos Hemos salido Un montón de veces A las dunas Y hemos compartido asados Y la verdad que Muy buena onda Nos llevamos bien arriba Y abajo del auto Lo disfrutamos Los viajes Tenemos confianza Para poder charlar Los temas Que nos incomodan Y nos decimos Y nos decimos las cosas Con cariño Sabiendo que Que son para sumar Entonces Tanto él como yo Para los dos lados Y Ronnie Bueno Tiene la ventaja Que haya estado Trabajando con el X-Ray Ya digamos que Dentro de lo que es El ambiente de Acadiano Ya se ha ganado Mucho respeto Por todos los laburos Que ha hecho Con diferentes pilotos Y me imagino Que también eso El tema de lo que decías vos Más allá de la experiencia Que tiene Ronnie Que te la puede volcar a vos Si vos has corrido Varias veces El hecho de De ser amigo Y de hablar Las cosas Porque me imagino No estando ahí Adentro del auto Me imagino que estar 14 días Debe ser complicado Teniendo que ir A buscar un resultado Tal vez no tolerar En algún momento Por cuestiones de cansancio La equivocación De uno o del otro Mira Ronnie Tiene un carácter Muy especial Y un tipo divertido Y siempre tiene buena onda Yo por ahí A lo mejor Soy un poco más serio Pero Pero La verdad Que la confianza Para poder charlar Y a veces A veces Tiene momentos de silencio También Que se respetan Entonces Está esa confianza Y esa tranquilidad De que De que De que Actuamos con libertad Entonces Para ambos lados Hace mucho más fácil Hace mucho más fácil La cosa Y además Las cosas que pasan En el auto Quedan en el auto Entonces Es como un pacto De palabra Que tenemos Y Y eso es así Y cuando estamos Adentro del auto En la carrera Con toda la presión Entendemos De que eso es así Y tratamos De ayudarnos Yo Yo he corrido Algunas veces Copiloto también Y sé la presión Que tiene un copiloto Estar sentado ahí Y además sé Que este Dakar Y algunas de las carreras Que hemos corrido Han sido muy difíciles De navegar Y yo trato De sumarle Mi experiencia Y ayudarlo Y de no Meterle más presión De la que tiene En los momentos Más difíciles Que Que son los de más tensión No te voy a decir Que nunca No nos hemos Pegado una agarrada O un Pero bueno Después que se termina La etapa He pedido Las disculpas Pertinentes Adentro del auto Y está todo bien Y entendemos Que son así Lo que pasa Que Siempre uno Castiga al copiloto Porque son los errores Que se ven Claro Pero los pedos Que nos mandamos Los pilotos Nunca nadie nos dice nada Claro Está igual Está igual Seba Es difícil Pedir disculpas En el contexto De un Dakar Porque venís Con una adrenalina Mil ¿Viste? Cuando sos sincero Y lo decís con cariño No es difícil Y te das cuenta Y entendés De que es el momento ¿No? O sea La adrenalina Te deba A por ahí A La misma exigencia Te deba A que uno Esté en una posición O en un Una situación De nervios Donde te hace decir Cosas que en otro momento Hubieras contado Hasta diez O O no las hubieras dicho Entonces Creo que pedir disculpas Está bueno Cuando realmente Son sinceras Y Las pedís con cariño Y decir Che Ronnie Perdón Perdón La mundial O perdón por esto Me la mandé Sorry Y uno trata De que no vuelva a ocurrir Pero Bueno Uno está Como decís vos Está en la exigencia De la etapa Muchos kilómetros Muchas horas Te levantaste temprano Hace calor O hace frío Las condiciones Son como media Extremas De Amalachí Seríamos uno Seríamos unos ilusos Si no ocurrieron Esas cosas Tal cual Justamente De eso que hablabas vos Respecto al tema De la carrera ¿No? En cuanto A un ser humano Le ayuda El hecho de Correr un Dakar De sobreponerse A las situaciones Porque Te pone al límite Siempre ¿No? Vos En estas experiencias Que has tenido En el Dakar Has competido Varias veces Seis veces Y esta va a ser La séptima ¿Notaste un crecimiento Tuyo personal A través de haber Corrido el Dakar? 100% Me ha cambiado Hasta el carácter Hasta las cosas Que valorás O sea Desde valorar Un plato De comida caliente O una ducha Caliente O una toalla Seca O hasta No sé Tener aire acondicionado En tu casa Que se lo Porque O cosas Que no te importan No sé Ponele Estás por Largar una etapa Y me dieron Gana de ir al baño Y que se lo En Arabia No hay ningún cerrito No hay nada Y bueno Flaco Me va para acá Atrás del auto Y que te van a ver la cola Y bueno Flaco No me haces nada Dale Pum Pum No sé Entonces Perder un poco La vergüenza O O valorar Ciertas cosas Que uno las tiene lejos Porque también El Dakar Te pones Más sentimental Porque extrañas momentos O porque la familia Que se yo Yo Me ha cambiado Hasta el carácter Y hasta No sé La forma de hablar O de tratar No sé Ahora que estoy haciendo Una nota con vos Estar un poco Más fluido En la conversación Esto Te estoy hablando Desde el año 2009 2010 Que fue el primer Dakar Y que Que he ido evolucionando ¿No? Pero sí Te cambia Te cambia Y te hace valorar Cosas que Antes no valorabas Y Y situaciones Raras O feas Que hoy por ahí Te pueden Te pueden parecer Más normal Yo creo que En estas situaciones En el Dakar En particular El tema De la familia Es básico Tener el apoyo De tu familia Es básico Y bueno Por ahí tal vez Tu familia No esté cerca En esta edición Del Dakar ¿Cómo pensás ¿Cómo pensás Que vas a manejar eso? Mirá Yo hablo La verdad Que es lo bueno Que tiene Arabia Que tiene muy buena Conectividad Y Sí Si bien me voy Veinte días Mi esposa Mi esposa Me apoya un montón Y está de acuerdo Con esto Y por ahí Cuando pasan Diez o doce días Mi hija Me extraña un montón Y yo la extraño Horrores Pero bueno Con esto De las videollamadas Las llevamos Un poquito mejor Pero sí Se extraña Y hay momentos De De melancolía Que bueno Trabajamos Con el psicólogo Deportivo Y Pero sí Se extraña Y Las llevamos Un poquito mejor Con el tema De videollamadas Pero 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 tampoco Es para que la familia Vada al Dakar Y te acompañe Porque Para los que van Por afuera También Es duro Entonces Lo hemos charlado Con mi esposa Y el mejor lugar Para que ellos estén Es la casa Porque tienen su esposa Mi hija Tiene su juguete Mi Mi esposa Tiene todas las comodidades Tienen Una fileta Está todo Está todo Y están Seguras ¿No? Está Bastante Ingrato Para Para Los que no Corren Exacto Y con el psicólogo Deportivo Exactamente ¿Qué es lo que manejaste En cuanto al tema De la familia? Sí El tema Del extrañar O el momento El momento De 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 Situaciones De 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 Extrañar O de O de Que te agarra Como nostalgia O O Momentos De emoción Para poder Controlarlo Tal cual Me pasó En el Dakar Del 2011 Que hacía Tres, cuatro veces Se había muerto Mi mejor amigo Andando en Cuatri Y lloraba Solo yo En las etapas En los enlaces Mira Y bueno El Dakar es eso Te pone a situaciones Extremas Por todos lados De clima De esfuerzo De emociones Y está bueno También Claro Porque Porque no es solamente Una carrera dura Que tenés que largar Y llegar a una etapa Y el acumulado De las etapas Llegar a la carrera O sea Es muchísimo más Y creo que es el gran Atractivo que tiene Más allá de la competencia En sí Mira Diego Cuando vos tenés Un buen auto La parte mecánica Es buena Y estás bien físicamente Lo otro que te queda Y que es fundamental Es la cabeza Claro Podés tener El mejor auto del mundo Podés tener El mejor mecánico del mundo Podés Haber entrenado físicamente Como un Titán Si no tenés cabeza Quedate en tu paso Bueno Seba Te agradezco muchísimo La experiencia A tu señora también A tu esposa también Que hizo de chofer Para que vos puedas Ahí está Saludito Gracias Y bueno Nos estaremos viendo Seguramente en Arabia En lo que te pueda ayudar O colaborar ahí Con gusto Yo sé que la vida De los periodistas En el DACA Tampoco está Nada fácil Bueno Y yo te quiero Quiero hacer público Un agradecimiento Porque en algún momento Vos Cediste un UTB A un evento Dakariano Tenía cuatro ruedas Ese UTB Y después de haberlo usado yo Quedó en tres ruedas Correcto Sí, me acuerdo Me imagino que te acordás Así que te agradezco Porque no te enojaste Esta vida es larga Un abrazo Seba Nos vemos en Arabia Feliz Navidad Y año nuevo La pasaremos junto a ti Listo Muchas gracias Un abrazo Chau chau Gracias Chao.